Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sara Calloni y hoy quiero hablarte de cuáles son los trabajos de los freelancers. El primer es el transcriptor, o sea, kindy, hacer, transcribir un audio o un video. Y está mucho pedido de este tipo de trabajo, oferta, mejor dicho, oferta. El segundo es el traductor. Existen dos tipos de traductor. Aquello que está certificado para poder traducir documentos oficiales. Y lo que no es titulado puede traducir solo los documentos que no son oficiales. El tercer es el asistente, quiere decir como un secretario o una secretaria, cuando el emprendedor no tiene demasiado trabajo para poder justificar una secretaria o un secretario a tiempo lleno. Y que no tiene una oficina donde poder poner el secretario. El cuarto es el asistente del cliente. Quiere decir lo que te contesta cuando escribe una e-mail a una empresa o si ha visto en un sitio web de una empresa muy grande. A veces está la posibilidad de poder chattear con alguien para poder hacer preguntas y obtener mayores informaciones. Lo que te escribe en el chat es un freelancer. Después está la figura que se llama community manager. El freelancer que es el freelancer que se encarga de tener las páginas de Facebook, de Youtube, de Pinterest, de la empresa. Y trata de hacer un contacto con el potencial cliente y de solucionar las dudas que esto tiene. Después está el creador de contenido. No todos los emprendedores saben crear contenido para su blog, para su video, para su página. Así que puede contactar un freelancer para que esto escriba las informaciones necesarias para publicar. Después está el creador de sitio web o de página de web o de blog. Y después está lo que se encarga de hacer las publicidades en Google o en Facebook. Y bien, estos son los principales trabajos que piden en Internet. Espero que este video te haya gustado y que te sirva, te sirva para poder empezar a trabajar en Internet. Y si te ha gustado de verdad, dale pulgar arriba para mí y comparte, comparte este video con los demás para poder ayudar a muchas más personas. Y si aún no lo ha hecho, suscríbete a mi canal de YouTube. Si está viendo este video en YouTube, aquí en la esquina puede ver mi carita donde puedes pinchar para poderte suscribir. Si está viendo este video en Facebook, arriba te dejo el enlace. Así que, toma acción y nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!